Monopoly Entertainment La noche está caliente Se ve y se siente, la gente está presente ¿Por qué no te diviertes si tú no te presentas? Te lo pierdes, mujeres a la pista Ellas solitas se solicitan Y yo con mi sonrisa Buscando una Mona Lisa Con una chispa que te conquista Ella solo quiere bailar Que va a querer la princesa Ella solo quiere bailar Que va a querer la reina Ella solo quiere bailar Que va a querer la muñeca Ella solo quiere bailar Que quiere la niña fresa Ella baila Baila sola Andamos en la discoteca La mera neta Siento que ando en otro planeta Flotando como un astronauta Llegamos a marzo Volamos a Marte Miramos los siete mares Y me bailó la Macarena Una marciana Cuerpo de Selena Y perdí las pilas De mis antenas Chanfles Ella solo quiere bailar Que va a querer la princesa Ella solo quiere bailar Que va a querer la reina Ella solo quiere bailar Que va a querer la muñeca Ella solo quiere bailar Que quiere la niña fresa Ella baila 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 Sola Eso, 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 eso